Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de una nueva figura llamada Transformers World for Cybertron Kingdom clase Titan, el Arca precisamente y bueno, que como sabemos el Arca es la nave de los Autobots en la serie Generación 1 por ejemplo así como también en otras series como por ejemplo Animated entre otras y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver en modo robot a esta figura, a la figura el Arca de los Autobots vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver su modo alterno que como sabemos es una nave espacial Cybertroniana con un diseño, su diseño es bastante similar al de la versión de Generación 1 bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen acá podemos ver a este robot, es el compañero del Arca yo creo que su nombre debe ser Teletran 1 ya que es la computadora del Arca y bueno, acá podemos ver a Teletran 1 transformado en su modo alterno una computadora Cybertroniana precisamente y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao